Juntos saludamos a través de la línea telefónica al comisario inspector Sergio Rodríguez, titular de la Policía Distrital de Río Daya. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, agradecerle que nos atienda. No, por favor. Comisario, bueno, preguntarle por las novedades que ha arrojado el fin de semana en materia policial. Bueno, ha sido un fin de semana con distintas intervenciones que han arrojado dos personas aprendidas. La primera de ellas, con fecha 25 del corriente, imputado el delito de hurto flagrante, con la intervención de la unidad funcional de introducción número 6 del doctor Fabio Arcomano. Bueno, este hecho se desarrolla de la siguiente manera, aproximadamente a primeras horas de la madrugada se recibe un llamado telefónico de una vecina de este medio, dando cuenta que del mostrador de comercio de su propiedad, ubicado acá en el centro, en la calle Avellaneda 37, le había sido sustraído un teléfono celular, marca Samsung, alertando sobre las sospechas de quien podría ser el autor, el cual fue interceptado en la vía pública, y al ser requisado entre sus pertenencias, se halló el celular que había sido denunciado como sustraído. La persona que ha resultado ser aprendida y permanece alojada aún en esta dependencia policial, se trata del ciudadano ballestero Pablo Fernando, de 37 años de edad y domiciliado en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y transitoriamente estaba domiciliado en este medio. 37 años de edad, efectivamente, es una persona que transitoriamente ha estado radicada en este medio hace algún tiempo atrás también, con algunos antecedentes, o algunos otros inconvenientes en las estadías previas que ha tenido en esta ciudad. Y el día 26, en el marco de los festejos por el 114 aniversario de la localidad de González Moreno, conforme a la disposición de orden de servicio que existía para prever un normal desarrollo de dicho evento, se recepcionó una denuncia en dicho destacamento a la ciudadana Lescano, Brenda Victoria, dando cuenta que de un vehículo de su propiedad, que estaba estacionado en la calle 25 de Mayo, entre Belgrano y Rivadavia, sin ejercer violencia, le habían sustraído la documentación del rodado de su propiedad, de un renoclio, y también, junto con la documentación, le había sido sustraído el estéreo. Consecuentemente, el personal que estaba afectado a dicho orden de servicio, procedió a la interceptación del ciudadano Parra Carlos Alberto, de 44 años de edad, domiciliado ahí en González Moreno, y al ser requisado, entre sus pertenencias, se encontró primeramente el estéreo, que había sido denunciado como sustraído, un estéreo marcafico de color negro, y un estuche, conteniendo la documentación del vehículo renoclio, propiedad de la denunciante. Consecuentemente, esta persona también fue aprendida, también en orden al delito de hurto flagrante, con la intervención de la unidad funcional de instrucción número 6, y la lógica, intervención y participación de la ayudantía de fiscalía local, al cargo del doctor Ismael Carlos Rodríguez. También esta persona resulta ser una persona con un frondoso prontuario, y también ha quedado alojado en esta dependencia hasta el día de hoy. Eso dentro de lo que es las intervenciones judiciales que hemos tenido. Y después, bueno, en el día de ayer, una vez finalizado la cobertura del evento judolístico que se desarrollaba en el campo de deportes del Club Atlético Rivadavia, se dio inicio a una orden de servicio preventiva de interceptación y contralor vehicular y motovehicular, la cual a su finalización, en horas de la madrugada, al día de la fecha, ha arrojado un total de nueve motovehículos secuestrados por distintas infracciones correspondientes a la ley de tránsito. En este operativo se estuvo trabajando en forma conjunta personal de la comisaría distrital, personal de las distintas subdependencias que componen el ámbito de la jefatura de distrito y personal de la Guardia Urbana Municipal. Más allá de estos secuestros, dicha orden de servicio finalizó sin ningún tipo de contratiempo. Comisario, cuando usted me dice secuestros, ¿fueron secuestros en la vía pública o fueron allanamientos que se realizaron en los domicilios? No, no, secuestros en la vía pública. Secuestros en la vía pública. Secuestros en la vía pública. Es un operativo de contralor vehicular y motovehicular en vía pública. Perfecto. Que trabajó con distintos puntos de interceptación, con puestos fijos y también con patrullajes rotativos en otros puntos de la localidad, de la ciudad, alejados un poco de la parte céntrica. Puntualmente la modalidad de trabajo que hemos implementado prevé una serie de controles en lo que es el área céntrica, mientras que otras unidades policiales trabajan en el resto de la ciudad. Está bien. Le pregunto esto porque es común ver los controles ahí en el centro de nuestra ciudad y ver como las motos a una cuadra, cuadra y media distancia se pegan a la vuelta porque ven que está el control y que no lo van a pasar, digo, ¿no? Exacto. Por ahí la idea es poder garantizar al vecino, al común de los vecinos, que concurre el fin de semana en la zona céntrica, ya sea a la plaza o a dar un derrotero, un paseo por la parte céntrica. Este operativo está orientado a garantizar la seguridad en la zona de lo que es el centro, mientras que otras unidades trabajan de manera preventiva, tratando de localizar estos grupos por ahí de moteros y proceder a la interceptación en otros puntos más alejados del centro como para evitar algún accidente o alguna situación desgraciada tanto para cualquiera. Seguro. Porque vamos a partir de la base que también el que anda en moto no deja de ser un vecino de este medio. más allá de que por ahí transite en moto de manera irregular. Es cierto. Es cierto. Así que, bueno, nueve medidas en total. Sí. Bueno, quedan algunas todavía. Sí, por supuesto. A ver, este... Si bien el tránsito es una situación que se ha ido trabajando ya desde hace más de tres años, se continúa con la misma línea, por ahí introduciendo algunas nuevas medidas, por sobre todas las cosas preventivas, pero no deja de trabajarse. Por ahí hay algunos meses donde la actividad se disminuye, pero estamos en la época donde esta situación problemática vuelve a ponerse en el tapete de la jefatura de policía, de guardia urbana, porque es un... A ver, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo es donde mayor incremento tenemos de esta actividad. Entonces, se vuelve a trabajar con un poco más de intensidad y de regularidad. Ahí está. Comisario, quiero preguntarle por esto. En el día de hoy, en el diario El Día de la Plata, salió una nota sobre las previas. Dice escenario de consumo de alcohol y de drogas. Y habla, hace una descripción de lo que son estas fiestas, llamadas previas, que se realizan en domicilios, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Han recibido, con respecto a que se acercan las fiestas de fin de año y demás, alguna directiva por parte de la departamental o de parte de los jefes de alto rango de la policía bonaerense con respecto a esto? Funtualmente, las directivas están y se sigue trabajando al respecto. Por ahí, la atención está centralizada en eventos que bajo la modalidad de una previa enmascaran otra actividad. Claro. La actividad más masiva. Este que ya desde el año pasado se está trabajando en esto, buscando la manera, no de regularizarlo porque es una actividad que no está prevista, pero sí tratando de, de alguna manera, efectuar algún tipo de control dentro del marco normativo legal que tenemos para actuar, tanto policía como guardia urbana. Bueno, esperemos que no suceda nada raro con respecto a estos temas. Comisario, ¿algo más para contarnos? No, de momento no tenemos más nada, Ricardo. Bueno. Este ha sido el transcurso del fin de semana. Un poco más de trabajo por ahí que lo habitual, pero tampoco ha sido un fin de semana extraordinario en eventos. Le agradecemos mucho y ojalá que sea una semana tranquila esta. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. El comisario inspector Sergio Rodríguez, titular de la Policía Distrital de Rivadavia, dialogando con nosotros a través de la línea telefónica presentado por Panificadora Soldati. Calidad, variedad, atención.